¡Suscríbete al canal! Oye, no me canso de mirarlo, compañero. ¿Y podríamos después pasar al de las artes? Bueno, hay una exposición muy bonita. Mira, yo por lo menos quiero de todas maneras ver la de Sergio Larraín. De todas maneras. Fotógrafo. Gran fotógrafo. Y la de Guillermo Lorca. La vida eterna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Está volado? Buena, buena, buena. A ver. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Usted es la Paula? ¿Qué va? Bien, qué buena. ¿Y aquí echando humo un poquito? Qué chavaldina. Oye, muchas gracias. Ella nos autorizó a ver la exposición. Ah, muy bien. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. A ver. ¡Compadini! Ya estamos aquí. Estamos aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y vine a conversar con este joven. Mira. Guillermo Lorca. ¿Pero para el hijo del expositor? Es que eso es lo primero. Mira, tiene 30 años. Y ya está exponiendo en el Bellas Artes. ¿Qué te pasa? Está bueno. Está bueno. Esa onda, sí, ¿ah? ¿Puede estar tu primera individual acá? En el Bellas Artes, sí. Además, oye. Y mi cuarta individual. Además, oye. La mansa vintage. ¿Qué me decís de la vintage? Porque este compadre volvió a ser actor de cine, ¿no? Actúa en una película, de hecho. ¿Esa onda? ¿Sí? ¿En qué película está? También no la estrenan. El verano de los peces voladores se llama. ¿Y tú eres uno de los peces? No, no. No, yo hacía como una especie de cameo. Salían algunas pinturas del museo, de hecho. Y lo juntan un poco con ciertas tomas que se hacen después. Fue bien interesante. Oye, qué entretenido. Mira, mira. Acuérdame un poco la historia. Es que eso es lo que te voy a decir. Yo te confieso que yo soy, tú sabés, un amante de la pintura, del fin, de las artes. Sí. Y la pintura me gusta mucho. Sin embargo, yo tengo algunos reparos con la pintura realista, por un problema de formación. ¿Tú dices de los reyes y de las reinas? No, 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 realista, no de realeza, sino de la pintura que tiende a representar cosas. Yo más bien, y te digo por un asunto supongo formativo, a mí me metieron desde siempre en el asunto abstracto, en la modernidad, en el expresionismo. Y de pronto, yo me encontré con la pintura de este joven. Y me pasó algo muy raro. Me conecté. Me conecté con la pintura. Una pintura que, es muy raro decirlo, después yo un día lo invité a la radio, tuve una conversación muy entretenida, un programa. ¿Te gustó estar en la radio? Sí, no, me encantó. Conversamos muy bien. Pero fíjate que además ahí entendí una dimensión nueva de esta pintura. Este es un gallo que es tal cual. Él es, en sí mismo supongo, es un momento de la pintura. ¿Me entiendes o no? Porque si tú tratás de adquirirlo en alguna parte, vas a tener problemas. A ver, tú si tuvieras que meterte dentro, ¿dónde te meterías? ¿En qué cajón? Es como un tipo de tendencia. Es complicado porque igual pasa que todas las tendencias, los ismos que se armaron en el siglo XX ahora ya pareciera que no corren. Exactamente. O podrían correr, o todos podrían ser híbridos de una u otra cosa. O sea, yo rescato de cierta pintura antigua, pero no pretendo encasillarme lo que se hacía en esa época. Si eso son cosas de contexto. No, no puede funcionar. Y hay una cosa, Guillermo, que es más loca. Porque en el mejor de los casos, tú podrías hacer ese ejercicio con la modernidad. Pero esto ni siquiera es moderno. Esto incluso puede ser premoderno. Pero de tan premoderno se instala en la supermodernidad. Claro. No sé si me entiendes. Porque ahí es donde viene la cosa rara. Porque si tú veis la pintura de él, tú dirías, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo... De repente puede ser Goya. Claro. De repente puede ser Goya. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Goya. No, claro. Ahora, de pronto, para tirarle flores, de repente uno podría decir, o esto puede ser Velázquez, pero en chicota. ¿O no? Claro. Entonces, ahí es donde viene lo interesante. O sea, un género sí mismo. Y me parece que representa súper bien el momento que el mundo está viviendo hoy día. Genial. Y vamos a ir un poco. Hay una cosa que me llama la atención. Yo he visto algunas cosas. Mira, este cuadro está acá al frente. ¿Cómo se llama este? Este se llama El banquete. Esta cosa de la sangre y de la... Hay harto. Bueno, si te fijas bien, no es sangre, sino son dulces. Hay algo ahí que a mí me gusta cuando esta cosa orgánica empieza ya a perder la forma. Pasa muy... También pasa con las vísceras de animales y a nivel de textura es muy parecido, pero técnicamente no lo es. Pero hay un juego. Es parecido, pero no lo es. Comparini, te das cuenta ya inmediatamente que hay algo raro, ¿cierto? O sea, evidentemente. Parece algo, pero no lo es. No, pero Comparini, o sea, perdón, en términos compositivos... Déjate para que lo veamos completo, porque es re importante. En términos compositivos, aquí está ahí frente a una pintura que podría ser un segmento de una pintura de hace 400 años. Te fijas, Comparini, que además hay una cosa que, de nuevo, yo quiero que lo hablemos con Guillermo, porque, fíjate, lo alcanzáis a ver completo. Me interesa mucho que lo vea ahí completo. Sí, está completo. Mira, Comparini, si tú te fijas, de nuevo... Trata de no pegarle un bastonazo a hacerle un hoyo. Compositivamente, esto, si tuviésemos que decir en qué tipología, esto no es paisaje, ¿qué es lo que es eso? Sería como una escena de interior. Porque te fijas que cuando uno dice paisaje, retrato, bodebol, ¿qué es lo que es esto? Claro, ahí, claro, son estas puestas en escena que podría relacionarse con distintas... Pero yo nunca lo he pensado así, nunca he dicho como voy a hacer la temática del bodegón, de la semi-tivista, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo quiero que tú me digas, ¿de dónde sale? Claro, a mí esto va más como propuesta estética. Este me lo imaginé, eso sí, directamente, me lo tenía en la cabeza antes de pintarlo. Como un sueño, ¿ah? No, 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 no pasó un sueño, no, bueno, son sueños como, pero viví, no. Tenía, fue mucha influencia cuando estaba viendo Barry Lyndon, de hecho, eso fue la influencia principal para este cuadro. ¿Kubrick? Claro. Que me encanta, no. Es que te fijas que empieza de pronto a tener, porque esto es absolutamente Kubrick. Sí, totalmente. Esto es absolutamente Kubrick y entonces cuando uno ve eso, dice, adeablo, ¿qué hacemos aquí? Esto es Kubrick y también podría ser manga japonés, también podría ser, no sé, de repente algún pasaje de la proto-reina de Manara, de repente, entonces hay una cosa donde el cómics y la pintura barroca se juntan. Y se puede juntar más, en otros cuadros que tengo, de hecho, se nota mucho más esa relación con el cómic. ¿Cuál? Mira, si vamos, por ejemplo, ese de ahí. ¿Ya? Ah, la niñita es muy cómic, sí. Esta pintura, tú decís que esta niñita está inspirada en el tema del cómic, ¿de qué? Específicamente el manga. El manga está inspirado en la estética de la niñita. La niñita, hay una niñita que se llama Laura, que es la referencia que ocupó de modelo, que existe específicamente. No tiene, por ejemplo, como dato, ella ocupó el ojo de la niñita, la nariz, la modifique un poco. La boca es de un adulto, es de otra mujer, o sea, de una mujer ya grande, que la fui modificando, le cambié la estructura del cráneo, obviamente el color de pelo. Y el cuerpo es de otra niñita, no hay que ver. Es súper mezclado. Esa niñita ya son como cuatro personas diferentes y una persona falsa. Para llegar a este desvealte, una especie de belleza que es súper falsa. Si esta niñita saliera del cuadro, tendría una deformidad en el cráneo, no, no, no. Sería normal. No, no da. Pareciera normal, pero igual que la animación japonesa no lo es, su estructura no es real. Y está esta idea de esta especie de niña que tiene como... ¿Te fijáis que colapsa el realismo? O sea, uno podría decir que este señor es un pintor realista. Claro. En cuanto a decir que él no es realista. Es como si los sueños fueran realistas. Claro. Es como si los sueños fuesen realistas. Tenés toda la razón. Ahora, pero Guillermo, de nuevo, fíjate que aquí, de nuevo, compositivamente, este es un cuadro que está razonablemente instalado en una lógica que puede tener 400 años. Claro, claro. El tipo de... Sin embargo, los referentes son de ahora. Los referentes... Del manga japonés. Claro. Y hay otro elemento. Ah, claro. Que de pronto uno dice, ¿qué pasó? ¿Este gallo de dónde es? Porque de pronto aparece la mancha que uno asume que esta no es una mancha que está en ese espacio. Es una mancha intencionada. Claro. Está puesta directa sobre eso. Entonces, ¿te fijás que es un gallo que tú le vayas a producir muchos problemas a la gente? A los analistas, a los críticos. A los 200 años más los gallos van a decir, ¿qué pasó? Opel tiene una gama extraordinariamente diversa de automóviles para todos los gustos. A ver. Por ejemplo, una persona joven, un auto urbano, extraordinariamente económico, Opel Corsa Color. Perfecto. Sin embargo, si usted es un caballero más serio, sin embargo, con aspiraciones deportivas, usted tiene el insignia OPC 325 caballos tracción integral. Sin embargo, si usted es una persona urbana, pero con un ímpetu deportivo, el OPC Corsa Nürburgring. Y después, oye, un auto que sirve para todo. El Astra Sedan. Opel. Diem Leven Auto. A mí me interesaba mucho esta cosa como de, yo tengo algo como con la acumulación, es algo que no uno puede evitar. La acumulación, cuando los animales se acumulan en un mismo centro. Absolutamente barroco. Sí, eso. Eso es totalmente barroco. Claro. Bueno, el horror vacui, el horror vacui, es el horror al vacío. Sí, bueno, ahí está con mi personalidad medio obsesiva en evitarlo. Oye, ¿y por qué perros? El perro, hay algo con el perro, bueno, a nivel de los músculos, de cómo opera la imagen en sí mismo, que me gusta. Pero el perro es muy cercano al humano, no es cualquier animal, yo encuentro a nivel cultural. Hay algo que el perro tiene esta cosa como extremadamente tierna, compañera, pero al mismo tiempo el perro... Feroz. Sigue siendo, claro, sigue siendo un lobo, tú, es cuestión de ver un perrito peludito, le levanta el hocico y ve... Acá hay uno más feroz. Claro. Ahora, y de nuevo, te fijas que es difícil, ¿cierto?, encasillar esta pintura, porque uno podría decir... Ahora, y evidentemente, si yo te preguntara, Guillermo, ¿cuál es la búsqueda? ¿Me entendí o no?, si yo te preguntara qué es lo que cuestiona esta pintura, qué es lo que se debate en esta pintura, porque, te fijas, de pronto me parece que es súper relevante, en este punto, entender que la pintura hace 400 años, y que supongo que ese es el preconcepto con el que yo entro a la pintura, preconcepto cultural, por supuesto, hace 400, 300, 200 y 150, la pintura era, fundamentalmente, un arte representativo. Claro. Que resolvía el problema que hoy día resuelve la fotografía. Fotografía y el medio. Era un arte que lo que buscaba era registrar, ¿cierto?, tenía una labor de registro casi periodística. Claro. O sea, si tú eras conde, ¿cierto?, de alguna parte y querías trascender, tenías que tener a alguien que te pintara. Claro. Hoy día te sacan una fotografía y quedas resuelto. Exacto. Perfecto. Colapsa el arte representativo, aparece la modernidad, ¿cierto?, aparece como tal, entonces, el nuevo ideal de la pintura, que es la presentación, no la representación, ¿cierto?, aparece la abstracción como tal. Perfecto. ¿Cómo se entiende esto hoy? ¿Cómo se llama este cuadro? Este se llama Incendios 2, porque es un... Perfecto. No soy muy original para los títulos, tengo que decirlo. Soy redundante nomás. Mira, pasa que, ya, si bien yo tengo una pregunta por la imagen, que podría resolver con otros medios, podría resolver con fotografía, por ejemplo, ¿ya? Por supuesto. Y la presentación de esto podría ser este mismo armado en fotos. Por supuesto. Entonces, ahí es donde hay una... que es una búsqueda aparte, una búsqueda de una propuesta estética de un imaginario que busca ciertas como pulsiones primitivas, que te agarre algo distinto. Ahora, pasó que en esto mismo de la pintura, durante la historia, surgieron cosas específicas de la pintura. La forma en que se pintaba, no es una reproducción mecánica de la realidad. Y eso empezó a generar un arte de la pintura que tiene una carga distinta, que fue una consecuencia, no más, de la utilización de este medio. Entonces, pasa que para nosotros la realidad que vemos de una pintura no es la misma realidad que vamos a ver de una foto o de algo iluminado en una pantalla. Tiene una carga emocional que te lleva a... ¿Pero la teatralidad, dices tú? ¿Qué es eso? No tanto en lo que está pintado, sino en el hecho ya de que esté pintado. Y también de cómo está pintado. O sea, a mí no me interesa muchas veces la pintura mía simplificar. Se te asemeja la foto, pero en verdad no... Si tú te acercas, tú desde el principio ves pintura, tú sientes que hay... Sí. Y esa carga ya te produce una sensación diferente. Creo que mi línea de búsqueda va por dos planos. Uno que es la imagen, lo que podría ser eventualmente otro medio. Más este extra de que sea pintura, porque no va a producir lo mismo. Creo que es más valioso. Yo tengo unos armados que armo en computadores y son mejores mis pinturas que lo haré. Ahora, pero además hay una cosa como de contradicción. Hay niñitas muy angelicales en situaciones muy terribles. Claro, claro. Hay como una puna entre esas dos imágenes. Claro, ahora que la niñita sea angelical es una concepción que podemos tener. La niñita es... A mí lo que me interesa es trabajar con niños, con animales, que te remite un poco a esa etapa. Los niños son más o menos amorales, dependiendo, bueno, de la edad del niño. Está esta cosa de que no es que sean ni buenos ni malos. Están como en... Están más allá del bien y el mal. Claro. O antes del bien y el mal. O más acá del bien y el mal. Están en alguna como especie de... Claro, de alguna cierta neutralidad moral. Algo hay en los niños, por supuesto. Pero a mí no me interesa que, por ejemplo, están en unas situaciones más o menos complejas, pero no quiero que el niño reaccione necesariamente... A esa situación. ...de forma como la reaccionaríamos nosotros. O sea, si ahí está lleno de perros, pareciera no estar atacando. ¿Por qué va a estar asustada? Claro, uno diría, eso sería una reacción normal, pero este no es un mundo donde... Es un mundo aparte, no es un mundo donde se asuste por tener eso, sino es donde estos niños son unos semidioses, no hay adultos en este mundo. Por lo tanto, no maneja la misma estructura. Se ocupan los niños como imagen, como símbolo. Alucinante. Es tu mundo. Exactamente. Yo quiero que vayamos para acá con Parini. Bueno, ahí hay un autorretrato. Aquí hay unos retratos más clásicos. Sí. Pero mira, con Parini, este, de nuevo, ahora en términos de método, tú pintás con el método tradicional, o sea, veladura, matai la tela... Claro, exactamente. Ocupo... De óleo. Claro, todo lo que es la parte artesanal es muy como se hacía en la antigüedad. O sea, pasa que igual para el tipo de composición y cosas, ocupo nuevas tecnologías. No a la hora de pintar, la forma de pintar es la misma. Es como voy armando las composiciones o me valgo de otro elemento. Y trabajáis con referencia fotográfica. Claro, ocupo fotos... Yo hago la producción completa. De sacar las fotos, de ir armándolas. Las tengo, por ejemplo, en una pantalla. Y la pantalla pasa a ser mi modelo igual como que fuera natural. Y ahí yo hago el dibujo, pinto. Y ahí mantengo el método a la antigua porque da una carga diferente. No sería lo mismo que... Porque hay distintos procesos. El proceso más hiperrealista, por ejemplo, es más de pequeñas cuadrículas que vas rellenando como una impresora. Eso está bien, pero te da un cierto tipo de pintura, un cierto tipo de arte. Tiene una carga que yo encuentro que es más fría, que no es la misma. Por eso me interesó mucho el método antiguo, aprendiendo a pintar de natural. Yo siempre hago ciertas prácticas. Mi autorretrato los pongo porque es una práctica de volver al método antiguo. Siempre lo hago con un espejo. Me alucina cómo se resuelve esto, pero después cuando uno ve esto, fíjate que ya no se tiene una intención fotográfica. Ah, no, no, no. Es que no está. Se va, se va, se va. Entonces se resuelve de otra manera. Y pareciera que ahí es donde aparece esa intención pictórica. Claro. Esto es bonito que la pintura aparezca. Que exista el material también, sino no es solo la imagen. Es fantástico porque de pronto queda un chorreo o una mancha, una pincelada, evidentemente, ¿cierto? Es muy, te digo, a mí me produce una inquietud esta pintura extraordinaria. Comparini, dime. Del orto, fíjate que ya es la máxima expresión del buen servicio. La tecnología puesta efectivamente a tu disposición es que con del orto uno puede ser más feliz. Del orto. Del orto. Del orto. Felicidad hecha transparencia. Mira, Comparini, ¿qué pasa? Esta es la FZ16. Una maravilla. Viene con un chasis, ¿cierto? Tubular, muy interesante. Una moto liviana, ideal para la ciudad. Y además, muy económica. Y si usted quiere ser más deportivo, tiene esta, la R15. Con también el mismo motor 150, pero con un chasis. Mira, el chasis. Voy. La box, el chasis Omega, patentado por Yamaha. Va a tirar pinta. Así es, calidad y nobleza japonesa. Yamaha. Oye, esta es una exposición que reúne obras de cuánto tiempo? De mayoritariamente 2013, 2011 alguna y una 2012. Ay, pero eres bien pintor. Sí. Porque son harta obra y grande. Bien pintoroso. ¿Pintoroso? O sea, eh. Oye, pero son muchas. Comparini, mírate esto. Mírate, por favor. La cacería. Y estos son unos perros, unos dogos. Estos son dogos argentinos. Estos son argentinos, sí. Me interesa mucho que la escena violenta de una cacería fuese como una orgía. Como algo... Y están como en algo de leche. Sí, exactamente. Es que la leche ha ablandado un poco la matanza en sí misma y lo llevaba yo, en mi sensación, lo llevaba a lo erótico. No como para excitar, sino como a ese punto estético. Hay una cosa en... O sea, la orgía es muy violenta. Hay una cosa como de barramarse el ser, de entremezclarse, de dejar de ser solo uno. Pero también hay mucho amor. O sea, tiene esa cosa del amor, también de unirse. Ahora, la muerte algo tiene eso en este momento de la matanza. En algún momento se unen con el animal que matan. Bueno, lógico. Parece contradictorio, pero vaya... No, no, no. Si no es nada contradictorio. Si es Eros y Thanatos. Ahí está, pues. Es Eros y Thanatos. Ahora, pero de nuevo uno vuelve a la pregunta, ¿de dónde sale un personaje con estas obsesiones? ¿La ha hecho ver? ¿De dónde sale un personaje? Porque tú no... Voy a arriesgarme con cierta base. Tú no podías haber estudiado pintura en una escuela de pintura... ¿Mornal? No, o sea, no. En la pintura la estudié mucho... No, pero tú me entiendes a lo que voy. Bueno, en una escuela de arte... No, no, porque ahí la academia te guía a otra cosa. Te guía a hacer cierto tipo de instalaciones, cierto tipo de... Eventualmente pintura, pero... ¿Cómo estudiaste tú? No, hay otra forma de mirarlo. ¿Cómo fue tu formación? Estuve en la católica. A mí, personalmente, algunas cosas creo que siempre son un aporte. Todas las experiencias sirven. Creo que estaba enchufado en esta cosa académica que a mí no me calzaba. O sea, es muy hostil para un pintor. Es decir que uno quiere seguir ciertas técnicas y cosas porque... Te las cuestionan, ya está bien, pero no te las cuestionan de buen modo. Y te saliste. Además, hay una cosa que yo creo que es súper importante porque esto no tiene que ver con el profesor o con el alumno. Esto tiene que ver con que, obviamente, las escuelas de arte están instaladas en un tiempo y desde ese tiempo forman gente. Claro. No sé si me entiendes. Y tú eres un gallo que no está ahí en este tiempo. No, pues, pero tampoco... Finalmente, igual lo estoy. Lo que pasa es que... Finalmente, la universidad busca una academia y busca como ciertas reglas, casi como si fueran inmutables, cuando va cambiando constantemente. Si hacer cierto tipo de instalación, tampoco es muy innovador ahora. Ahora, creo que también volver al realismo, a la antigua, como si fuese... Como que si yo realmente estuviese en esa época que mucho artista realista lo hace, creo que tampoco funciona bien. Ojo, ojo, que es súper importante lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que tu pintura sea folclórica. No, para nada. Por favor, yo eso lo asumo. Esto no es folcloro. O sea, yo no estoy... Yo sé que tú no quieres ser Rubens. No, ni pretender una pintura costumbrista siglo XIX. ¿Tú no querís ser Rugendas? Claro, no, no, no. No tiene ningún sentido. Está claro, está claro eso. Se va solo. Comparín, ni te esperaba y esto, ¿no? Mira, ahí quedan todavía más. Es que Carpetex tiene toda la gama de pisos que tú te puedas llegar a imaginar. Estos son vinílicos y además tienen textura. Van directo sobre el radiel. Lo interesante de esto es que efectivamente no se pega. Se instala directamente sobre el radiel. Tiquitiquiti. Carpetex. Qué inquietante la pintura, oye. Pero yo creo que su psicólogo debe ser el que está más feliz de tener que tratarlo por mucho tiempo más. Ya me ha tratado por bastante. Y aquí está la misma niñita. Sí. Niñito no, no, hombre no. Bueno, en uno, no. Últimamente no. Ahora, para cuadros que vienen, me interesa un poco más hablar de repente armar estas como una especie de pandillas de niños. Y también empezar a meter adultos. Es que depende mucho del cuadro. En este caso, todas las ganas que tenía. Normalmente cuando tengo cierta idea en la cabeza, las hago hasta que, hasta que. Botas todo. Hasta que los botas todo, sí. Ahora. No puedo parar. Es curioso porque hay una cosa que, con todas las distancias, por favor, de nuevo, pero hay una cosa, te fijáis, media, media Clint. Media, media Gustav, Clint. Sí, sí, sí. En cuanto, en cuanto el, no sé, el 85 o el 90% de la tela son, 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 son. Son pliegues. Telas. Ah, claro. O sea, sí. Son, te fijáis, esta cosa. Porque, claro, porque aquí están los dos, tres protagonistas del cuadro. Pero después todo el resto es una suerte de trabajo de luz y sombra. O sea, hay otros que, no sé, Frangelico tenía la raya con la arquitectura, con el espacio arquitectónico. Sí, exactamente, sí. ¿Cuál es tu raya? A mí me, bueno, ocupan mucho las escenas de camas por, bueno, por lo que implica el lugar. Hay una cosa también de sensualidad en la caída de los pliegues, una cuestión compositiva. También influye mucho el color. Es un poquito más formal en ese sentido, pero también estas escenas venían de la idea de la cama que viene y rompía por algún acto violento. En este caso vendría siendo el de los animales. No pretende buscar nada en específico el acto, sino en la relación con estos niños. Lo que pasa, no me interesa que en una pintura tampoco tenga una acción tan clara y específica que tú digas, ah, ya, significa esto y eso es. No, por supuesto. Porque si no, se cierra la interpretación. ¿Y tú partís un cuadro y lo terminás o lo vas haciendo al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Trabajo con cuatro, normalmente. ¿Cuatro? Sí, entre, a veces me enfoco más en uno, pero normalmente entiendo cuando llevo el 70% del cuadro lo dejo reposando para después seguir con otro y porque muchas veces uno lo reflexiona sobre, es bueno, le hace bien estar un tiempo. Esta niñita también tiene un poco de cara como de juego, de videogame. Sí, hasta también es muy, muy inspirada al animal, a la estética de ella. Claro, pierde esa como ingenuidad infantil. Claro, y tiene esa cara que con nota belleza a pesar de que técnicamente hay una deformidad acá. Entonces, es curioso como el humano, pues, de repente, logra crear eso, o sea, esa alucina. Yo creo que, de verdad, el... Fíjate que tengo la sensación de estar viendo una especie de work in progress. O sea, yo, ojalá tengamos la oportunidad de verlo, no sé, en 5, en 10, en 15, en 20, porque además tú has tenido un avance increíble estos últimos años. Sí. Bueno, erís muy joven. Sí, pero había un cambio importante. Porque tú tienes unas obras, unas obras allá en el metro. Sí, sí. Cuando uno ve esa obra y ve esto, hay un avance exponencial. Sí, sí, esto es mucho mejor. Para mí también es más... Exponencial, o sea, exponencial. Sí, esto es más auténtico también. El análisis ayuda. Si yo entre menos loco me vuelvo, más se desplaza. Todo debe irse. Va a ser bien. Y ahora estáis relajado. Tú, además, eres un gallo que tengo entendido que vendí en todas partes. Hay gente que pide tu obra en distintas partes del mundo. Claro, sí, tengo bastantes. Eso es choro. De marcas internacionales son muy buenos. Sí, es choro, porque en el fondo podés vivir de esto. Claro. Entonces eso también ayuda que... No, eso es súper importante. ¿Todo el tiempo produciendo hay momentos de calma? Ahora en este momento estaba en calma porque he tenido que cubrir más como... Entrevistas, cosas así. De la exposición misma, digamos. Las cosas de la exposición misma que empiezan a quitar mucho tiempo. Pero eso te gusta, te sirve para... Ah, no, me entretiene mucho. Además, te necesitas descalzar si estuve mucho tiempo cerrado. Entonces, mucho tiempo. O sea, bueno, todo el año pasado no tuve mucha vida y los últimos meses, ¿pa qué decir? O sea... ¿Pintando todo el rato? Sí, me levanté en la mañana en calzoncillo, nada, y me ponía a pintar... ¿A qué horas te levantáis? Más tarde, yo soy nocturno, no hay caso. ¿Cómo? Entonces te levantáis a qué, a las 4 de la tarde? No, no tan tarde, pero como a la 1, a 12 de la tarde. ¿Tay hasta tarde? A las 5, 6... Y desde niño, desde los 13, empecé a distorsionarme el horario, no hubo caso. Intento regularizarlo, que no se me vaya al extremo. Hay veces que termino a las 9 de la mañana si es que estoy muy metido con una idea. Pero me concentro más de noche, ahí se me prenden las ampolletas, todo empieza a funcionar después de las... más o menos después de las 6 de la tarde estoy más prendido. Entonces, pero tengo que cumplir, necesito cierta cantidad de horas, si no, no se puede. O sea, está al borde de prenderse. Y así podríamos dejarlo tranquilo. En realidad yo, a esta hora, es que dejarlo, se van a trabajar. Oye, felicitaciones. Oye, interesantísimo. Además, interesantísimo porque supongo que es una mirada absolutamente inesperada de la pintura hoy. Fíjate, aunque suene divertido, pero es como que de pronto aparece un personaje que tiene... ¿Me entiendes? A una compañera que te decía yo, es un planeta que anda girando en su propia órbita, digamos. Ya. Compadre. No. Se pasó. No. Lo felicito, lo felicito, de verdad. Lo he pasado. Sin comentario. Cinco, ¿no? Yo creo que hay que venir a ver este episodio. Hay que venir, sí. Se llama... La vida eterna. La vida eterna. Que ya es como... Tiene ese carácter religioso. La vida eterna totalmente... ¿Qué? Que... Dark. Claro. ¿Qué es lo que es la vida eterna? O sea, la vida eterna es más bien la frase. Está puesta en un contexto muy de lo que se dice en la misa, tal vez. Pero está la pretensión de la eternidad, de la pintura tiene esa pretensión de la eternidad también. De la trascendencia. De la trascendencia, de... O de que te sitúe en lo... En lo específicamente religioso, que también el origen del arte también es muy religioso. Es interesante verlo por ese lado. Despierta, compadini. O sea, está ahí. Quedaste loco. ¿Qué estáis mirando, compadini? El Maciza Lab, ¿qué hiciste? El Maciza Lab es un lugar donde, podríamos decir, casi como un imán, ¿cierto? Se atraen las ideas creativas y se proyectan hacia el futuro. El mueble del futuro, ahora, desde el Maciza Lab. ¿Qué mejor? Cuéntame, compadini. Férico, no te enojís, pero me tengo que ir, te voy a dejar. ¿A dónde te vayas a ir, hombre? Es que todavía buena te voy a hacer un trámite en el banco y el banco no se va a dar a dos, entonces tengo que irme al tiro. Yo te tengo la solución. ¿Cuál es? Cámbiate de banco, al banco es a la vena. ¿Por qué? Porque atienden mañana y tarde, hombre. ¿Hasta las 7, verdad? Sí, hasta las 7 de la tarde. No tenéis que andar corriendo para llegar a las 2 de la tarde al banco. Eso ya pasó de moda. Oye, ¿es verdad que también sabe domingo? Todos los días, hasta las 7 de la tarde. Es un agrado el banco, fue a la vela. Comparini, ¿a dónde estamos ahora, Federico? Estamos en la Salamata. ¿Ya? La Salamata es la sala que está justo abajo en el espacio... La Salamata. Es como la Salamandra. La Salamata. Sala... 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 Mata. Más nerdata. Sala mata. Ya, pues comparini, pero... Ah, perdón, perdón, perdón. Estoy tratando de hablar algo relativamente ese. Ya. En la Salamata... Ya. Sala... Mata. Ya nunca más voy a poder decir Sala Mata. En la Salamata está Larraín. Sergio Larraín. La exposición de Sergio Larraín, el fotógrafo más importante de la historia de Chile. A ver, pero fotografía... Uno puede como dividirla en un montón como de subcategoría, porque hay fotografía artística, fotografía periodística, fotografía testimonial. ¿Dónde estamos acá? En todas. Ah, sí. Estaba leyendo una cosa que él fue fotógrafo, dice ahí, por el gusto del vagabundeo. Es que por eso te digo, mira, es muy bonito porque don Sergio Larraín, él es hijo de don Sergio Larraín García Moreno. Muy legante, pues. El arquitecto, el gran arquitecto don Sergio Larraín García Moreno. ¿Te acuerdas de don Sergio Larraín García Moreno? Sí, me ha dado el. Pero ¿por qué dice la casa de su padre famoso arquitecto y coleccionista? Claro. Bueno, es que don Sergio Larraín García Moreno, que hemos mostrado muchas obras de él, no solo era un gran arquitecto, él, por ejemplo, dona la colección con la que terminan armando el Museo Precolombino, por ejemplo. Ni más ni menos. Así. Ya, pero lo bonito es que él, siendo hijo de esta familia de la Ampituca, decide irse, huyó, porque le gustaba el vagabundeo y la fotografía. él parte estudiando ingeniería, tengo entendido, pero llega un momento que dice, no, sabés que esto no es lo mío en Estados Unidos y se decide a la fotografía, pero lo bonito es que para él esto es súper importante, una fotografía, ¿cierto? una buena fotografía nace de un estado de gracia, o sea, ¿qué es lo que está tratando de decir él? Y me parece que es súper relevante decir eso en este minuto porque el trabajo que él hace es un trabajo en donde vemos que la fotografía ya no pretende, a propósito de lo que hablábamos en algún momento respecto a la pintura de Guillermo Lorca, que está en el piso arriba, él no pretende que la foto diga lo que se ve, sino aquello que no se ve podríamos decir. Vamos a verla entonces, pues. Entonces, perdona, y entonces es muy bonito porque si bien él, que te quiero terminar esta reseña rápidamente, él trabaja y se gana este lugar en la Magnum que era la agencia más importante del mundo, con los mejores fotógrafos del mundo, y en el fondo la hace. La resulta. La hace, el mejor fotógrafo, entre todos los mejores fotógrafos, con la Cartier-Bresson, así, esa onda. Y de pronto él dice, ¿sabes qué? Salao. Estando así brillada, Chao. ¿Qué? Chao. Y se va a vivir a Ovalle. A Ovalle. ¿A qué? A cultivar, ¿cierto? A meditar. Exacto, a cultivarse, a instalarse en el centro del mundo. Es impresionante. Es un personaje... O sea, es cuando tú leí, no sé, Siddhartha, ya, es la vida de no ser que la vayan. Entonces, mira qué belleza cómo aparecen estos niños. Fíjate que es bellísimo, ¿cierto? Mírate, estas cuatro fotos son de una belleza, ¿no, Comparini? Increíble. En Chiloé, ¿eh? Sí, chonchi. Mírate, Comparini, por favor, esta foto. Las hijas del pescador en Orcón. Y yo que llevo tanto tiempo sacando fotos malas. En las calles de Santiago los niños que se han ido de su casa debido a la pobreza y peor aún por la falta de amor duermen en los saguanes o debajo de los puentes, viven en la mendicidad y con el tiempo se vuelven delincuentes. La gente les da de comer hasta que cumplen 14 años. Mírate este registro, Comparini, por favor, en el puente, ¿cierto? Este, por la característica del puente, puede ser el puente Pío Nono, ¿cierto? El antiguo puente Pío Nono del año 55. Estos son los niños del Mapocho. Es de una belleza este registro. Que la fotografía es muy potente. No, pero es que mira qué fácil. Y te fijáis que esta es una fotografía que no pretende mostrar algo, sino que pareciera que es lo que está de chas de la fotografía. la belleza. Mírate esto, por favor, mírate que es fantástico. Estoy preocupado por el cambio climático. No te preocupes. Yo creo que se va a acabar el agua en Santiago. Nos vamos a morir de sed. Con la gestión de aguas andinas no se va a acabar el agua. Toma agua no solo de la cordillera, sino del subsuelo, de distintas fuentes y la administra de una manera impecable. Agua andina. Mira qué bonito con Parini. Ah, aquí esto, mira, 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 mira. Esto en Francia, La Rouge, Champelicé, claro, Mendigo, cierto clochard, podríamos decir, en París, ¿no? Mira, París, La Rouge, Fantástico. En otra, bellísimo, ¿no? Oye, y la fotografía ha avanzado y ha evolucionado mucho con el tema, con el cambio del film a la cuestión a la soporte digital. ¿Habrá cambiado mucho? Yo no soy experto en fotografía, ¿habrá cambiado mucho esto, lo que se conseguía con el film? ¿Se habrá perdido algo de la porosidad o todo se consigue con lo digital igual? Técnicamente, yo creo que lo digital puede reemplazar lo que sea. Bueno, en las películas ya parece que lo hacen. Aquí pareciera que hay un tiempo y hay una capacidad que es lo que él decía, ese estado de gracia que, fíjate, mírate esa fotografía, vos compañeros. Bueno, es que, un poco a eso iba, de que el tipo hoy día puede apretar y sale cada medio segundo, chaca, y saca millones de fotos. Esto tiene que ser el justo. Y por eso, y lo bonito de esto es como, ¿cierto? Esto, imagínate, el año 58, como, a propósito también del tema de la pintura, como la pintura, ¿cierto? cede un espacio a la fotografía y la fotografía, curiosamente, lo que hace es acercarse a la pintura porque esto es absolutamente pictórico. Es pictórico, sí. ¿Me entiendes, o no? Mírate esta foto, Mírate esta foto, Comparini. Portobello Road. Ah, en Londres. Esto es en Portobello Road, es en Notting Hill. Comparini, Comparini, ven. Sí, qué bonito. Esto es en Notting Hill, que tú sabes que en Portobello estaban los inmigrantes jamaicanos. Ya. ¿Te fijas? ¿Ah? Pero mira qué fantástico. Oye, y aquí hay un trabajo que hablábamos en la fotografía periodística, que me imagino que es sus tiempos, en la revista Bea. Perfecto. Mira, Bigota Roseta en el Festival de Viña. Los mártires de investigaciones. Claro, la revista Bea era una revista entre espectáculo y policial. Claro. Y ahora está la revista Paula, antigua. Deja de ser su aporte al al perimográfico. por supuesto, si él era un gallo que su fotografía, imagínense, estaban en Magnum, estaban no solo en la revista en Chile, sino en las mejores revistas del mundo también, pues, compañeros. Roma, fíjate, mira. Palermo, Roma. Entonces, cuando uno dice, oye, esta fotografía se llama Roma, ¿te fijas? No es la fotografía que pretende representar Roma. Roma. Esta es otra cosa lo que se muestra. ¿Te fijas ahí? Quiere ponerte ante la textura, en la temperatura, en fin, el aroma de Roma, ¿no? Claro. O si no, la harías sacado una al coliseo. Va al paraíso, mira que fa... Mira, esta foto es una belleza. Mira, mira, esta foto yo la encuentro fue la serie. Qué fantástico. No, se pasó. Se pasó. Recorriendo los cerros, allá por el año 51, las niñas bajando una escalera fue la primera fotografía mágica que vino hacia mí. Solo en Valparaíso pueden suceder esas cosas. Claro, es una fotografía bien famosa. Fantástico. Entonces, esto es una exposición que no hay que perdérsela, no hay que perdérsela porque... Mira, mira que bonita esta frase. Estoy de vago en Buenos Aires, nunca sé lo que voy a hacer al día siguiente. Estoy solo y sin plata y cada día encuentro gente, voy corriendo, lo único que parece, estoy haciendo con constancia, es un reportaje sobre la ciudad. De ámbulo el día completo, el día entero por callejuelas y barrios haciendo fotos. Es un gusto. Te fijas, lo que para alguien podría ser desachoso. Claro, estar en una situación más terrible. Mira, mira, a partir de finales de la década del 70, Sergio Larraín se retiró voluntariamente a Tulahuen. Renunció a hacer fotografías para la prensa, se dedicó a enseñar yoga y mantuvo una rica correspondencia con numerosos amigos. Sus cartas están ilustradas con dibujos o fotografías de la vida diaria. Simples, Sartoris, como le gustaba decir, momentos de una intensa presencia en el mundo. Mira, estos son los dibujos que él enviaba por cartas, que fíjate que están plegados. ¿Te fijas? Claro. Ahí se ven. Ahí dice, simple Sartoris. Simple Sartoris. ¿Te fijas? Mira, ¿Te fijas que están con los pliegues todos abiertos? Mira qué bonito. Estas son... También él escribía, mira qué belleza. Mi sombra va entrando y saliendo de la sombra, de los árboles y edificios por la vereda. Conmigo encima, abajo están los zapatos, arriba el pelo, entre medio, eso que llamo yo. Se basó, ¿no? Mira qué linda la mochila, compariris. Se basó, como antigua, pero nueva. Súper cachilupi, güey. Me gustó esta mochila de Puma, pero están bonitas las cosas en el Puma Lab, oye. El Puma Lab, eh, todo. ¿Qué pasa, Federico? Con Brooks Brothers uno se siente como un caballero, pantalones grises, navy blazer, zapatos negros. Es que con Brooks Brothers se hace la diferencia. ¿Dónde podemos poner nuestro mail fotográfico? A ver, no quiero ponerlo en alguna parte. Déjame buscar, déjame buscar, déjame buscar. Yo creo que lo más sano es que lo pongamos abajo de retrospectiva. De retrospectiva. Aquí, para que invitemos a la gente que no se pierda esta exposición de Sergio Larraín. Por favor. Venir, veía, arte. Ya, hasta la otra, hasta la otra semana. Gracias por ver el video.